Rueda de prensa post-partido, el Mombus Obradoiro Casa de Montsaragosa. Primero hablará el entrenador visitante, Porfi Fisac, que hará primero una valoración y luego queda abierto vuestras preguntas. Buenas noches. Primero felicitar, porque creo que ha sido justo que ganara el Mombus Obradoiro, porque han sido durante casi todo el partido como más regulares, sobre todo a partir del descanso. Creo que se han metido otro ritmo. Para nosotros nos costaba un poco la adaptación a gente que hemos metido en los últimos días. Y bueno, pues hemos sufrido una derrota que, como es lógica, siempre te duele. Pero también me quedo con esa parte de que el equipo ha sabido reaccionar cuando el marcador era muy adverso. Por lo tanto, bueno, después de cinco partidos en diez días que tengan esa capacidad de reaccionar, ya sé que todavía no están con todas las cosas cogidas, pero tengo tranquilidad como para saber que este equipo va a acabar jugando muy buen balonfesto. ¿Preguntas? El parcial 18-3 es el definitivo, ¿no? Sí. El equipo intentó, pero ya fue difícil. Sí, es cierto. Creo que ese ha sido el momento clave, un poco a través de esas pérdidas que hemos tenido, de esos rebotes ofensivos que nos han cogido, de esos tiros que hemos fallado, pues no hemos sido capaces de seguir en el marcador en un momento determinado, y ahí es donde ha sido un poco la clave de este partido. Fue un partido muy físico, lo digo porque permitieron mucho los árbitros, ¿no? ¿Lo han dado la sensación? Bueno, creo que ha habido momentos, creo que ha habido momentos. Creo que ha habido un momento que sí que han permitido y ellos han sacado un poco más ventaja que nosotros en eso y ha habido otro momento en el que, bueno, pues han estado un poquito más rigurosos en este aspecto. Pero, bueno, para nada creo que es un tema arbitral y la diferencia y la victoria para nada tiene que ver con el arbitraje. Creo que ha sido un buen arbitraje, la verdad. ¿Más preguntas? Gracias.